Así nadie te conocía hasta que hicimos esa entrevista de Javi Noble. ¡Eres un actor del Canal 11! ¿Te avergüenzas de ser güera de ojos azules? ¡Luis Gerardo, qué te pasa, cabr... Oye, orilla, ¿te sientes? O sea, me subió la presión, güey. ¿Y qué pasó con la mujer que embarazaste, Luis Gerardo? ¿Tú crees que la película tenga más views si te agarró el... Ay, con sus camionetas, ¿no? Bueno, ¿y ustedes? Yo me acuerdo que llegaron en el Clio de la Larrac la vez pasada y ahora traen camionetas, cada quien las suyas, un Bourbons. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, güey? ¿Tú ni coche tenías, güey? Tú ni tenías coche en la primera entrevista que hicimos de Javi Noble, tenías un pinche foro ahí todo culero, güey. Tú nada más tenías un vestuario de Javi Noble, güey, todo culero apestoso. Era, porque era el original. ¡Güey, un camion, frena! ¡No me voy a frenar por nada del mundo! ¡Cinche estúpido, güey! ¡Cada madre! ¡Estamos de festejo! Porque aunque usted no lo creía, a dosis duble. ¡Cabra, Sosa, Luis Gerardo, buen desalgunato con el Esculpeo Dorado! ¡Yeah! ¡Woo! Trae un cabrón atrás, trae un huerto atrás. ¡No, trae un huerto! ¡No, traje pendejo! ¡Alguien anda ahí! ¡No, no, no! ¡No, que se suba! ¿Hace cuánto fue tu entrevista, Carlas Sosa? ¿Estabas haciendo la de donde rapeabas? ¡Ah, la de que te embarazabas! ¿Ya rapeabas? ¿En dónde rapeabas? ¡En esta película rapea! ¡El Tecno Voice es la primera película donde Carlas rapeas! ¡El señor director, cuidado! ¡Porque ya se le subió! ¡Editas esa parte, por favor, güey! ¡Qué culpa tiene! Ahora resulta que Luis Gerardo Méndez es director de cine, por favor! Ahora, ¿cómo ves? Las vueltas que da la vida, güey. Así como ahora tú tienes esta camioneta, ahora yo dirijo películas, güey. ¿Hace cuánto fue nosotros los nobles? ¡Hace 11 años! ¡11 años, cabrón! Y no habíamos vuelto a trabajar juntos hasta ahora, güey. Y llegaste con tus moquitos así, pidiendo una oportunidad, me acuerdo, estabas muy chavo, todavía tenías pelo. ¿En nosotros los nobles? Sí. Siete años de la entrevista de Carlas Sosa. Y no, pero después te vi en una película exitosísima cosa llamaba. ¿Cuál, cuál? ¡Ah, Camino a Marte! ¡Camino a Marte! ¡No, mami! ¡Ganó Oscar! ¡Ganó Oscar como mejor película del mundo! Bueno, güey, o sea, hay de todo. ¡Contemplativa, interesada! ¿Tú crees que es fácil meter gol siempre, güey? Pues sí, yo siempre lo meto. Donde lo veo, lo meto. Pero es que está muy cagado, porque de por sí ya, este, nos regalaron nosotros los nobles, la peor, el peor bodrio de la historia del fútbol, del cine mexicano. La historia del fútbol. ¿El fútbol? Tú tienes una carrera gracias a nosotros los nobles. ¡No, mami! O sea, a ti nadie te conocía hasta que hicimos esa entrevista de Javi Noble, pendejo. ¿Y hicimos eso? ¡A ti tampoco, pendejo! Sí, 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 exacto. ¡Ganó, nadie te conocía! ¡Eres un actor del canal 11, pendejo, no mami! Ahora ya está Hollywood, estás, cabrón. Después de eso, qué casualidad, coincidencia, no lo creo. O sea, ¿tú dirías que nos hicimos juntos? No, yo te hice a ti. ¡Ay, vete a la verga, güey! Me cogí a Gary y saliste tú. ¡Túm! Los modales. Pues no salió ni uno de tus genes, güey. ¿Cómo no, paloches de la estuche? Te lo basuras, ¿por qué? Porque te avergüenzas de tus raíces. Porque te blanqueas, como en tus películas. Oye, ¿ya bautizaste a mí? Ya. ¡Ay, qué sabroso! ¡Déjame! ¡Déjame, le chupo! ¡Ay, es que esta camioneta ya! Oye, si ya babeaste toda la camioneta, cabrón. ¡No hay pedo! Bueno, palota, escúpenme. Ok, ok, conste. Escúpele, escúpele ahí. Me acabas de dar permiso. Escúpele ahí de una vez. TecnoBoys, ¿de qué se trata, señor director? TecnoBoys, güey, es la historia de una boy band que fue muy exitosa en los noventas. La más exitosa en los noventas. Ajá. Pero su vocalista, que es mi personaje, que se llama Alan, que es como el hijo de Justin Timberlake y Alan de Magneto, hace una macropendejada y los cancelan cuando en los noventas se sonara una palabra. Pero su carrera se acaba. Y veinte años después, recupera el nombre de la marca TecnoBoys y quiere regresar con su grupo, pero pues ya pasaron veinte años. Entonces digamos que los integrantes se ven un poquito diferentes. Este, y pues tienen que regresar, quieren volver a la cima, quieren que los inviten al noventas Pop Tour, ¿no? A la fila del desempleo, ¿no? Quieren volver a ser exitosos, pero pues es dos mil veinticuatro, güey. Entonces ya no entienden muy bien cómo funciona este mundo, ¿no? Este, y está por ahí el personaje Carla, que es... ¿También es una Tecno Boy? Que te cuente ella quién es... Ah, ching, tú qué... ¿Quién es Melena? ¿Quién es Melena? No, Melena es, bueno, ex cantante de pop, ahora cantautora reggaetonera. Ajá. Que cree en perrear y luchar al mismo tiempo por su lucha del pueblo unido jamás será vencido y cree que fue víctima del racismo al no ser considerada para los Grammys internacionales y solamente ser considerada para los Grammys latinos cuando su canción estaba en inglés. Claro. Su canción estaba en inglés. Sí, sí, sí. Entonces, como mujer de color... Un poco como lo que le pasó a Paulina Rubio. También le pasó a una actriz Carla Sousa. No sé si viste esa entrevista. También le pasó a una actriz Carla Sousa. ¿Qué le pasa? A que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca. Claro. Esa actriz que se cree. Bueno, pero algo que es muy importante, güey, que se me olvidó decir, o sea, la pendejada que hace mi... No quiero espolear demasiado, pero la pendejada que hace mi personaje... Mi personaje, Alan, de Tecnoboiz, está enamoradísimo del personaje de Carla. Ajá. Que es como una especie de... Obsesión. Es como la Anaí de los noventas. Ah, ok. ¿Anaí con quién? Eso no lo voy a responder. Me acuerdo. Me acuerdo. Eso no lo voy a responder. Belinda y Lupita Rivera. Pues, no sé. Saludos a Belinda, te amo. Más bien que yo, ¿qué nos diga? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué se te hizo una mezcla de quién? Belinda y Nodal. Ok. Belinda y Nodal. Bueno, ¿sabes qué nos pasó una vez que estábamos filmando la película? Ajá. Este, estábamos filmando justo una escena en una camioneta y Carla estaba ahí caracterizada. Y estaba yo. Y pasaron unas chavitas y dijeron, no mames, ahí está Belinda. ¡Ah, está Belinda! Y ahí en fondo yo dice... Sí es cierto. Al huevo. Tire. Sí es cierto. Entonces, el punto es que mi personaje está tan obsesionado por recuperar el amor de Melena que decide reunir a la boy band para volver a tener su atención. O sea, todo por las razones equivocadas, básicamente. Pero la boy band, pues como dices, ya no es la misma. Ya no es la misma. No es la misma. Es una película que habla de la nostalgia, güey. O sea, ¿por qué tenemos tanta nostalgia por los noventas? ¿Por qué tenemos tanta nostalgia por esa época? O sea, los noventas, güey, fueron el soundtrack de nuestras vidas. Sí. Bueno, no sé, tú. Yo soy eterno. ¿Cuántos años tienes tú? Mil millones. Estás mono, güey. Pero no, tú eres cuarentón también. O sea, los noventas son el soundtrack de nuestra vida y por eso es tan interesante el fenómeno del noventas pop tour, güey. Porque no solamente es los que están en el escenario, es los que van a estos eventos, ¿no? O sea, es una banda que quieres ir ahí porque anhelas, güey, volver a conectar con... Y Forever Young, ¿no? O sea, güey, te sientes chavita. Los chavos rucos, güey. Te sientes chavos rucos. ¿Tú crees que yo ya soy chavos rucos? Tú, desde hace como 15 años. Pero todavía me castéan de 30 y así. Ah, te maté tu castado. Todavía aguanto tu close-up, mira. Ah, y todo, sí, por las cremas que te pones, güey. Carísimas. De hecho, me pongo la crema del personaje de Melena, ¿cómo se llama? Sí, Melena Melanina. Exacto. Tiene sus cremas de Melena Melanina para la gente de Colón. Ajá. Pero a ver, ¿cómo que gente de color? Explícame, Carla. Tú eres güera de ojos azules. No, no. No spoileré nada. Ah, c***. Melena se va al autobronceado para justamente poder resaltar su color lo más posible. ¿Qué color? ¿El color que ella cree que tiene? El color canela, ella tiene una piel color canela. Ella cree, ¿no? Ella cree que es parte de la lucha y que es una mujer de color, pero gracias a un personaje en la película le dan unas cachetaditas. ¿Tú a vergüenzas de ser güera de ojos azules? Sí. Ah, sí. Ya no está de moda, ¿no? Lo estoy trabajando, sí. Con mi terapeuta. Antes era una llave para conseguir trabajos, ahora ya es un obstáculo. Y ahora ya me dejaste, imagínate. Ya no me pelaste. Soy tu video más visto y ni siquiera me dejaste ahí en la calle tirada. Jamás me quedé. ¿Qué te ha pasado rogándote durante tres años? No es cierto. No quería. Te hago serenata todos los días en Los Ángeles. No es cierto. Yo decía, por favor, vamos a hacer una entrevista. Y tú, no, chica, a ver, ser güera de ojo azul ya no es la onda. No, no tanto. Que sácate de aquí. Ahora prefiero las morenas. Es que todas antes se querían ser güeras y ahora todos quieren ser morenas. Exactamente, de eso habla la película. ¿No te pasó a ti, Luis Gerardo, en algún momento de tu vida que quisieras tener un papel y por no ser suficientemente güero, no te lo dieron? No, eso no lo pasó. Porque no chinos como de cubano. Me pasó cuando nadie me conocía, güey, antes de que tú me hicieras famoso en tu mente. Había una película bien cabrona, güey, que me gustaba mucho. Ay, sí lo voy a decir, ahorita ya me vale más. Una película bien cabrona que me encantaba, güey, y la directora de casting decía, güey, eres tú. La directora de la película le decía, güey, este güey, este chavito acaba de salir de la escuela de actuación, pero es perfecto, no es... Era una película grandota. ¿Cuál? ¿Cuál? Me dejan terminar mi historia. Y pues nada, el estudio dijo, pero es que necesitamos a alguien famoso. Queremos a Cuno Becker. Entonces le mandaba... Era una película de cuatro güeyes. Y Cuno Becker leyó el guión y Cuno dijo, híjole, pero a mí el personaje que me gusta es este. Y era el que era para mí. Y pues me lo quitaron. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Nunca se hizo la película. ¡Ándale! Porque Dios existe. Creo que es muy importante, ahora que de pronto nos toca producir y dirigir la chingada, como siempre tratar de darle la oportunidad a gente que está... Como Carlos Sousa. Exacto. Por eso la elegiste de co-protagonista. Mira, pues acabamos de pasar el poste de la peli, güey. Ah, ¿por qué no me dices? ¡Esta es en reversa! ¿Por qué no me dices? Ahorita me echo en reversa, faltaba más. ¡Ay, cabrón! Mira, me parece hasta que lo planeaste. ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado esta cuna, Becker! Entonces, ¿por qué no le diste la oportunidad a una mujer nueva, más morena o más rubia de Carlos Sousa? Hay muchos actores en Tecnoboys que son jóvenes promesas. ¿Quién? ¿Nombres? Germán Bracco, güey, que el que sale de Mi Mejor Amigo, que es un actorazo, que va a ser un mega rockstar. ¡Bin! Este, Bin Ramos, güey, que es un talentazo, que es este, no lleva a ser un mega spoiler. Que Bin Ramos hace, hay una banda, la banda rivales de los Tecnoboys son los aborígenes, que son como una especie de, ¿te acuerdas de Proyecto 1 y de Los Ilegales? ¡Bua! Ajá. Estos güeyes cantan, tienen una canción muy linda que se llama Enjabóname, Bebé, que dice... Ayúdame a enjabonarme, hay zonas que no puedo alcanzarme. ¿Tú escribiste las canciones, verdad, cabrón? Las canciones las hicimos con Amandititita y con Ulises de Kinky. Nos fuimos a Los Ángeles, nos fumamos unos porros, güey, nos tomamos unos mascales. Yo mientras estaba embarazada también fumaba unos porros. ¿También fumando porros? Ah, güey, no canso nada. Sí, sí. ¡Cánsela! Esa fue la parte más chida de la peli, güey, y nos pusimos a ver todos los videos noventeros, a oír todas las canciones noventeras y a decir, como, a ver, ¿de qué queremos referenciar? ¿De qué nos queremos reír? ¿Y sabes qué fue bien bonito? Que había rolas muy chidas, güey. Sí, son muy buenas, güey. O sea, los Kaba hacían canciones muy chidas, OV7 tiene ahí sus hits. Esto se llama Amor Robótico, es el hit más cabrón de los Tecnoboys. Ya está en Spotify. Búsquelo en Spotify. Es un amor de metal, en mi plástico, lleno de electricidad, amor robótico. Cabres se mezclan, cortocircuitos, vente, nena, conectar. ¿Sabes qué, güey? Haz la tensión entre tú y yo, andas crasheando mis megabytes, no desechupes mi corazón. Siente mis sensores, siento sensualidad, soy el único en mi tipo programado para el mar. Esto es lo que fue para el mundo. Tú me enciendes, tú me prendes, tú me haces rechinar. Tienes el aceite y yo me quiero lubricar. Es un amor de metal, en mi plástico, lleno de electricidad, amor robótico. Cabres se mezclan, cortocircuitos, vente, nena, conectar. ¿Quién es la coreografía? ¿Quién es la coreografía? ¡Coba! Me lesioné. ¡Se lesionó el hombro, güey, no jalenté. Se lesionó, güey, así de rupo se estapó. Orilla, te siento que se me subió la presión, güey. No, espérate. Siento que se me subió. ¿Te puedes orillar? ¿Te puedes orillar un poquito? Ahora vamos a escuchar la de Carla. Ven, me dejo la melena, melanina, ven, me dejo la melena, melanina, para todo es poder, para todo, todo, todo. Representando a mis ancestros, terreando y deconstruyendo. Dale hasta abajo por los olvidados, dale hasta abajo por las razas silenciadas. Escuchen mi voz, lenguas ancestrales, no solo el sonido de pupusa y tamales. Aquí hay memoria en mi piel, y ropa de gala la usas de mantel. Hay que subir el nivel, el tribalismo no es chévere. Con el cun-cun-cunco hasta abajo, y el puño arriba. Con el cun-cun-cunco hasta abajo, y el puño arriba. Perrea y lucha, perrea y lucha, perrea y lucha, perrea y lucha, perrea y lucha. Siente el cun-cun del latido latino, donde cabe desde el afro hasta el albino. Razas privilegiadas, no tengan miedo. Les educaron a odiar, a dividir, separar. Son parte de la majicilló. Melena, melanina, nos vengo a despertar. Con el cun-cun-cunco hasta abajo, y el puño arriba. Con el cun-cun-cunco hasta abajo, y el puño arriba. Perrea y lucha. ¿Qué significa perrea y lucha? ¿Qué es lo que querían? Perrea y lucha, perrea y lucha. No entendiste la canción, güey. Con el cun-cun-cunco hasta abajo, y el puño arriba. Con el cun-cun-cunco hasta abajo, y el puño arriba. Sabe que está muy cagado que la ficción es superada por la realidad muchas veces, güey. O sea, ustedes lo dicen de broma, pero un montón de cosas que suceden en la película son así... Pues es que, güey, la apropiación cultural está cabrona. Ajá. ¿No? O sea... En fin, ya. ¿Qué es la apropiación cultural? No, no, ¿qué es la apropiación cultural? Dice ese de aquel o aquella o aquellos que pretenden ser algo que no son por moda, ¿cierto? Correcto. Hay muchos ejemplos... Muy bien. Hay muchos ejemplos en el pop, no solo mexicanos, sino... No, o sea... Carla, había varias referencias, ¿no? ¿Cuáles son las referencias que no nos van a meter en problemas? Ah, las que no nos van a meter en problemas. A ver, en el 2013, según yo, salió... Exacto. Katy Perry vestida de geisha en los American Music TV o no sé qué awards. No sé si recuerdan. O cuando Madonna salía con los símbolos hindús, religiosos, bla, bla, bla. O cuando las Haruki Girls, estas de Gwen Stefani. O cuando la primera vez que salió... ¿Quién fue la que hizo? El twerking de esta... Miley Cyrus. Miley Cyrus y demás que se apropian de ya sea la cultura hip hop, ahora muchísimo la cultura latina. Es algo que ha sucedido y sigue sucediendo. O lo que pasa con las marcas de alcohol, güey. Perdón que meta mi gol de mi mezcal ojo de tigre, gracias. Pero, güey, ahora todas las celebrities gringas tienen su tequila. De Dwayne Johnson, la roca, no vas todo. Oh, my God, and they love tequila. Oh, my God, I love Mexico. Oh, my God. I love tequila. You need to drink my tequila or my mezcal. Y esos güeyes son pinche Massachusetts, cabrón. Ay, ya me salió leche. ¡Me emocioné! ¡Me emocioné! ¡Ya somos dos, chocodos! Verga. Verga. ¿Qué, pendejo? ¡Ella lo dice y te cabronas conmigo! Verga. A ver, vamos a... Vamos a aclarar qué está sucediendo aquí. Ya tengo el headliner. Le sale leche a los... Carla Sosa sigue amamantando. ¿Por qué? O sea, te apretaste ahorita que hiciste... No, me emocioné, no sé, la canción, me tocaste, algo pasó y salió leche. Así pasa. Sí. Es que es normal. ¿Nunca te ha pasado a ti, Luis Verdo? Que me salga leche cuando voy manejando. Fíjate que afortunadamente no, güey. A ver, pero hablando sobre la morenés y la güeres, sí pasó en algún momento lo que platicábamos. A ti sí, pues que eres demasiado güera para ser mexicana y no tan güera como para castear en gringa. No, cuéntale, cuéntale desde dónde vino esa historia. No, está, ahí te va. Es que Melena iba a ser una cantante de pop y el objeto de adoración de Alan y punto final. Pero cuando yo hice el podcast este, que no sé si te enteraste, cuando dije... Sí, famosísimo. Ok, que dije que en Estados Unidos me consideran ellos una mujer de color por el mero hecho de ser mexicana. Obviamente no me considero como una mujer de color y mucho menos de diciéndolo en México, pues por supuesto todos los memes que los amé que salieron cuando pasó eso. Lo que yo dije es que por ser mexicana nos estaban pagando menos a la mujer afroamericana y a la mujer mexicana nos estaban pagando menos. A que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca. Pero a su defensa... Pero a su defensa... Mujer de color. Pero a su defensa sí es. O sea, a Carla y a mí y a los actores mexicanos en Estados Unidos, los productores y los directores de casting se refieren a nosotros como people of color. Y aunque yo les he dicho que no es así... Aunque seamos más blancos que la leche, güey. ¿Sabes? Pero eso... Pero yo no debería haberlo dicho en una entrevista. Pero el punto es que todo este contexto que estamos diciendo, pues de pronto es muy específico y pues la banda en general no lo tiene. Entonces si de pronto ves que Carla dice... No, y entonces todo el mundo del Poder Prieto mencionaba así de... Hacía su mina mi piel y decían, bienvenida al Poder Prieto. Y yo dije, guau, oro puro aquí. Aquí hay que hacer algo con esto. Y yo quería hacer un skit. Debería de haberte hablado porque quería hacer yo algo para reírme de mí misma y tomar esa oportunidad. Y luego pasó demasiado tiempo, no pasó. Y dije, ay, ching, bueno, ya vendrá la oportunidad. Y en eso me manda el guión Luis Gerardo y veo el personaje Melena y dije, aquí puede venir delicioso esto de la apropiación cultural. O sea, Luis Gerardo sí deja que les des notas y que digas cosas de la película que la dirija y así. Claro, pues es colaboración total. Ay, qué buen pedo eres, cabrón. Oye, hacer una película, Scorpión, a diferencia de tu show donde tú... Tú crees Dios y tú haces todo. Soy. Es una colaboración con mucha gente. Entonces hay que aprender a hacer acuerdos con muchos departamentos y muchas personas. Y es un ejercicio de mucha humildad. Así que yo creo que deberías hacer una película solo para que entiendas lo que es eso. Pues invítenme para que tengan una película famosa ya después de... Va, 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 va. Apúntale, apúntale. A ver si en la tuya por fin sí nos dejan ir al cine. Oye, pero bueno, pero, o sea, lo que está chido es... O sea, agarraron experiencias de la vida real y se rieron de sí mismos. Venimos de un momento donde la comedia está muy castigada, ¿no? Sí. Hay un terror por la cultura de la cancelación. Entonces, híjole, no podemos decir esto porque se van a ofender. Esto es demasiado. Híjole, esto está en la rayita. Entonces, lo que queremos hacer con Tecno Voice era como reclamar un poquito de regreso esa comedia y reírnos un poquito de nosotros mismos, pero para hacer eso tienes que, o sea, no... La persona que va a hacer la comedia y la persona que va a reírse de algo es la persona que puede hacerlo. Es decir, si nos estamos burlando de las bandas puertorriqueñas de reggaetón, pues el actor que va a interpretar esto tiene que ser un chavo puertorriqueño para que se pueda reír él de eso. Si vamos a tener una mujer trans, un personaje que es una mujer trans, la actriz tiene que ser una mujer trans y por eso tenemos a Daniela Vega que es una actriz cabrona y que además es una institución en ese tema. Entonces, ella puede perfectamente venir a decir, me parece divertido y me quiero reír de esto también yo. Eso estamos queridos. O Carla reírse de ella misma diciendo, güey, dije esta pendejada que se volvió viral, ahora la quiero exorcizar en la película. Les agradezco todos los memes porque me sirvieron mucho para esta película. Me acordé de la escena de la ayahuasca donde tienes unos diálogos muy cagados que ya te confundes muy cabrón con tu identificación. Sí, sí, sí. Y esa escena, porque también en estas modas y en esta apropiación cultural hacen una parodia de la ayahuasca. Le enseñé la escena a alguien que ha hecho eso y medio se ofendió. Dijo, ay, qué poca madre, no, qué feo, eso no es así. Hay que aprender a reírnos de las cosas. Reclamar esa comedia pero hacerla con responsabilidad, o sea, lo interesante, creo que lo que es importante es que los directores, que los actores, que los productores sepamos de lo que estamos hablando y que sepas, es muy claro cuando tú ves una película y dices, el director no tenía ni puta idea que eso que acaba de decir está de la verga. Si tú ya sabes, puedes hacer un comentario sobre eso y entonces es chistoso. Claro. Esa es mi teoría. No, no, totalmente. Y como cuando yo digo pendejadas. Pero hay que asesorarse. Conocen la vida de la lección. Hay que asesorarse con gente que sepa. Tenemos un personaje que es non-binary, ¿no? Gender fluid, perdón, en la película. Para los pendejos que hablen español, de género no fluido, no binario. Género fluido. Y pues tuvimos... Oye, te deberían de pagar de traducción esto, ¿eh? El crédito de traducción. ¿No les pasó? A ver si son sinceros, a ver si no se hacen pendejos. Después de tener ese foco con nosotros los nobles de convertirse en la película mexicana más exitosa de la puta historia y de repente hacer otros proyectos que no trasciendan a ese nivel, no sintieron así como pasitos en la azotea así de, no mames, tengo que hacer algo para otra vez. Es que si no, no sabe igual, güey. ¿Qué? O sea, la vida es así. ¿De tener siempre lo mismo? Claro, ¿no? O sea, a veces vas a hacer, justo lo acabas de decir, ya nos pasó a tener esa película y luego hemos tenido películas que nomás vio mi mamá y mis tías, ¿no? No es el cabrón. Y entonces... No, estoy pensando. Es que yo no te... Es que sí, seguí haciendo las más taquilleras, yo por eso no entiendo. ¿Como cuáles? Pues como la de no se aceptan devoluciones, como la de qué culpa tiene el niño, siguen siendo de las más vistas, entonces todavía no ubico... Pero como protagonista. No sé si es otra devolución que hizo otro pendejo. En Los Nobles yo no era protagonista, era una de un... No, pero hemos tenido, o sea, güey, después Murder Mystery fue la película más vista de la historia de Netflix, pero luego hice otra película que no vio nadie, pero luego hicimos Club de Cuervos que fue un putazo. How to Get Away with Murder, de las series más vistas también. ¿Sabes? Como que es, una es un putazo, otra no jala. Entonces aprendes que eso no es lo importante. Lo importante es hacer lo que te llena, ¿no? Que de eso se trata tecnología. Pero cuando están viviendo el momento bajo, sienten que ustedes son los únicos que le están pasando de la chingada, ¿no? La primera vez sí, y después te acostumbras que así es la vida. Siempre va a haber altas y bajas y el chiste es enfocarte en lo que sí controlas, que es tu trabajo y el amor por lo que haces con la gente con la que lo haces. ¿Y qué pasó con la mujer que embarazaste, Luis Gerardo? Güey, no te metas conmigo en ese pedo, güey. No, soy hablar de mi vida personal. Las dos que... No, soy hablar de mi vida personal, güey. ¿Pero por qué es lo que salió de eso? Porque no voy a hablar de mi... ¡Oh! Te dije, güey. Te dije, pendejo. Luis Gerardo, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Por qué le pegas a mi novio? ¡Hijo de la chingada! No, que muy luchador. ¿Estás bien? No, que muy luchador. Mira cómo me dejaste, pendejo. Cachetemos uno para los... para el headline. ¡Ay! Yo sí te puedo cachetear. ¿Para tu headline? Sí, sí. Este... Te voy a preguntar... Sí, una pregunta funcita. ¿Y qué se siente con... En algún momento también pasó que... Bueno, no en algún momento, casi en chinga. Pues empezaron a trabajar un chorro en Estados Unidos. Gracias a Dios. Sí. ¿Y qué tan fácil lo difícil fue? Como que siento que... Para Carla fue muchísimo más fácil que para mí, creo. ¿Por qué, Carla? Está diciendo que tú la tienes bien fácil. Me parece que Carla ha hablado inglés perfecto, güey. O sea, Carla... ¡Ah! Excuse me. ¿Por qué habla inglés perfecto, Carla? ¿Recuerda? Porque viví ahí. No sé. O sea, obviamente no... Sí, viví ahí de niña. Sí. Entonces tienes perfecto el acento y todo. Yo antes de hacer... Yo antes de hacer mi primer película gringa, güey, hice 200 audiciones donde me dijeron... No se te entiende. No, no, no. Es que ahí te va, ahí te va. Es que no me dijeron no se te entiende. Me decían, no, gracias. Entonces, como que yo te dije, güey, no, ya la verga, nunca va a pasar. Y fui a un curso. Hay unos cursos en Los Ángeles que son cursos para audicionar. O sea, solo te enseñan a audicionar. Entonces yo fui ahí, después de Los Nobles y el Club de Cuervos, yo ya sintiéndome, ya sabes, y vi a mis compañeritos entrar y se veía que todos eran como meseros, ¿no? O sea, como gente que decían que eran actores, pero en realidad nunca habían trabajado como actores, ¿no? No, se fueron a Los Ángeles a ver si fuera, ¿no? Entonces veía que eran mis compañeros y yo los vi así como estos, güey, me la pierda. Y la clase era, esta clase es, te dan una escena de una película. La noche anterior a la clase, porque así es como funciona Hollywood, o sea, te llega a la escena y tienes tres horas para prepararla y audición, ¿no? Ajá. Entonces la preparas, pasas enfrente a los maestros en la cámara, pasas la audición, pasa uno por uno y luego al final revisamos todas las escenas en una pantallota en frente de todos, güey. Y pasa tu escena y todo el mundo la critica. Ajá. Todo el mundo dice, ¿qué ves? ¿Qué ven? ¿Qué vieron? ¿No? Y pues te empiezan a desplazar. Entonces yo dije, güey, me la van a pelar. Y empiezan a pasar los videos de mis compañeritos meseros que se ve que nunca habían estado en un set de filmación. Y todos eran brutales, güey. Cabrones. Unas actrices cabronas, unos actores cabrones que no habían tenido todavía la oportunidad de estar en un set, pero que eran muy talentosos. Y empieza mi audición y yo me empiezo así a derretir en el asiento porque claramente, o sea, en fin, me empiezo a derretir en el asiento y la maestra me dice al final así de, lo voy a decir en español para que no me estés chingando. La maestra me dijo, me dijo, hola, hola, Luis Gerardo. Me dijo, oye, Luis, no, mira, Luis, este, puedo ver que eres buen actor porque veo que hay un tren de pensamiento en tus ojos y te están pasando cosas, pero no entiendo una palabra de lo que estás diciendo. Y entonces dije, claro, necesito un dialect coach, que es un, ¿cómo se traduce eso para este estúpido? Un coach de dialecto. Un coach de dialecto, ¿no? Y entonces, y eso fue, conseguí un, conseguí, conseguí un dialect coach, güey, este, y entonces fui con este dialect coach, este, a tomar clases para mejorar el acento y al mes me quedé en mi primera película. Son bien, no sabía eso. Sí, sí, sí. O sea, lo que te quiero decir, la moraleja, la moraleja es que hay que, porque lo más fácil es decir, no, son unos pendejos, güey, pinches gring, no, no, mami, no, mami, no, mami, nada más quieren güeyes, no más quieren famoso, no, güey, no. ¿Qué estás haciendo mal tú? Si hay algo que estás haciendo mal, ¿qué es? Pero también te ayudó el momento en el que están encajando los latinos allá, porque antes, eso que era una barrera. No, no, no. Ahora escuchar a Sofía Vergara o al pinche Eugenio Cervés o que tengan, o sea, que hablen bien, pero que tengan el acento. Claro, pero es que no importa que tengas acento, mi problema era que no se me entendía lo que estaba diciendo. ¿Cómo? Ay, ¿sabes qué, güey? Estás súper inmamable ya. Déjame aquí en él, su mesa. Wich, estás diciendo que fue fácil para mí, pero en realidad sí me eché unos meses. No, no dije que fue fácil. Sí lo dijiste. Sí lo dijiste y la hiciste sentir mal, cabrón. No, nada más, no es la realidad. O sea, yo sí la sufrí. Ay, de las que sí la cama Sosa confirma, mis caras están bien pendejos. No, pues dejar aquí México, donde todo el mundo es el apapacho de la cultura, de que todo el mundo... Porque todo el mundo te hubiera querido para su próxima telenovela o película o lo que sea. Sí, o la película o lo que sea y que todo el mundo te esté queriendo imitar todo. Puedes que haber hecho Club de Cuervos, güey, nada más que no lo hiciste. No toquemos ese... No toquemos ese... No toquemos ese... Te lo paro mucho conmigo. ¿Quién de todos? Yo no. ¿No te enojaste cuando rechazó? No, yo le dije... ¿Tienes que fumar a Mariana Treviño? Yo le dije... ¡Ah, no es cierto, Mariana! Güey, la Treviño es lo máximo. Güey, yo la recomendé, dije, esa vieja es una bala. Sí, sí es, pero tú te rechazaste al Javi Noble. Pues es que mira... ¿Cuánto? Allá pagaban en dólares, papá. Sí, allá pagaban en dólares. ¿Ah, se te juntó dos chambas o qué? Sí. Dime más qué digo. A ver, mi oportunidad de trabajar con Viola Davis y Shonda Rhimes y todo, se me presentó. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues Club de Cuervos. ¡Eso! ¡Eso, chinga! ¿Qué es esto de haber sido hermanos y ahora hacer como incesto? Oye, ¿sí viste los comentarios, güey? Estuvo locochón, estuvo locochón. La primera vez... Mucha gente está así, ah, no, son hermanos. Sí, hubo una escena donde tenía que tocarle sus chichis. ¿En cuál, en cuál? En el palenque de Cholula. ¿No te acuerdas que...? Ay, sí, pero los que han visto la clínica, ahí tú me fajabas todo el tiempo. Porque ¿para qué mencionas ese proyecto, güey? ¡Ay, bueno! Nadie se acuerda de eso. No, se está parando la clínica. Oye, cuando necesitan un extra, díganme, ¿eh? Yo sé de eso. ¿De qué? Ya, para fajar. Sí. Ahora existen... Yo lo puedo poner. Ahora existen... Ahora existen... Si eres un pinche peligro. Coordinadores de intimidad. De intimidad. ¿Sí sabías? Sí, que hablan de, ok, la vas a fajar, la vas a tocar aquí, ella quiere que la toques así, no la toques así. O sea, ¿se ponen de acuerdo antes con él? Ajá. Yo quiero que me toque así. No, no, para empezar. O sea, ya el coach de intimidad, y ahí lleva a decir, lleva a decir al intimidad, te dice así de, ¿con qué estás cómodo, Scorpión? A ver, o sea, tú y yo, Scorpión, vamos a tener una escena donde yo te voy a penetrar. Yo lo acabo de tener. ¿No? Tú y yo vamos a tener una escena donde yo te voy a penetrar, Scorpión Dorado. Entonces, el coach de intimidad te va a decir, te va a decir, oye, Scorpión, ¿con qué te sientes cómodo? ¿Te sientes cómodo si Luis trae un calzoncito? O el director está pidiendo que Luis no tenga calzón y tú tampoco porque se ve en la cámara. Ajá. ¿Te estoy preguntando? A mí me gusta el tántrico. Ah, el tántrico, el tántrico, ok. Entonces, entonces no hay pedo. Pero podría haber un actor que dijera, güey, yo no me siento cómodo con eso, sí quiero que alguien traiga calzón, ¿no? O muchas veces se pone como un pedacito de tela entre los dos actores. Taparrabo. Ajá, sí. O muchas veces dices, yo no hago esas escenas, que tengan un doble y solamente que se vea mi cara. ¿Tú qué usarías, doble o no? No, yo estoy bien sabroso, yo me siento muy orgulloso de lo que soy, de lo que tengo. Sí, sí, sí. Si no, mira, préstame tu mano para quedar. Vete. Es lo que hace uno por views. Oye, ¿qué te iba a decir, güey? Entonces, hicieron incesto. Nos va a dar más views, y nos va a dar más views si te agarró el pito, mamá, mamá. Hicieron incesto entonces. ¿Tú crees que la película tenga más views si te agarró el pito? Seguramente. Yo creo que sí. ¿Qué no eres un profesional, petejo? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, my God! ¡Qué carro! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Te faltan manos! ¿Verdad por los piquitos, güey? Es que él sabía que yo le iba a tocar mucho y dijo, me voy a poner los piquitos. ¡Oh, my God! ¿Y ahí por qué traes esta camionetota, güey? ¡Ándale! ¿Cuántos cantantes han hecho trenzas así como tú en tu personaje? No sabes lo que fue eso, güey. No sabes lo que fue eso. Shakira, Selina. Así que la sufriste. No es peluca. Me odiaba, me odiaba. Eso que están viendo no es peluca. No es peluca. Pero fue tu idea, Carla. Eso fue tu idea. Quiso torturar a su protagonista, Luis Gerardo, obligó a Carla Sosa a ponerse esas trenzas. ¿Qué te provocaron? Mucho dolor emocional. Discriminación y dolor físico. Sí, físico muy caro. No, pues dolor de cabeza, casi sangre saliéndome del cráneo. Mis hijos me decían, ¿por qué lloras? Me ponía hielo en la cabeza. No podía ni, no podía, no me podía ni concentrar del dolor de la cabeza que sentía. No podía dormir. Tienes que bañarte con cinco personas que te ayuden a hacer. O sea, yo, es todo un proceso y no me las podían quitar porque duraron trece horas en ponérmelas y luego porque la película no quería hacerla, digamos, no se podía en orden de... Entonces en la boda donde no salgo con trenzas, las trenzas están todas metidas así tratando con una peluca de evidenciar. En el concierto, el final de la película traigo las trenzas atrás todas jaladas. Sí, fue una pesadilla. Fue una pesadilla. Pero ¿sabes qué? Si quiero aprovechar tu plataforma para reconocer públicamente que hay pocas actrices en este país, independientemente de tan vergas como Carla Sousa, tan profesionales. O sea, la gente no sabe esto, pero cuando vean Tecno Voice no van a poder creer. Carla tenía cinco meses de embarazo, güey. No. Cuando hicimos la película. No. Acabé con seis, siete, sí. Empezaste con cinco. Con cinco, ajá. Empezaste con cinco y terminó con seis y medio de embarazo. Ajá. Y perreaba, güey. O sea, Carla es una reguetonera, güey. No estaba. Entonces Carla, o sea, perreaba hasta el subsuelo con una panza de seis meses de embarazo, güey. Y con una panza de Carla, que es más grande de las panzas normales. Luis Gerardo me manda una foto y me dice. No, 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 no. No, primero, güey. Mira las panzas de seis meses. Le dije, ¿quieres ver una panza mía de seis meses? No, pero deja contar la historia desde el principio, lo que hiciste, hija de la chingada. O sea, a tres, a dos semanas de empezar a filmar, dos semanas de empezar a filmar, me dice, Carla, ¿qué onda son de piel? Nos decimos, ¿son de piel? La historia, ¿qué onda son de piel? Y yo, ¿qué pasó? Este, oye, ¿podemos hablar? ¿Podemos vernos para hablar? Y yo así, verga. Ya ha firmado el contrato. Dije, verga, ayer salió una película con Julianne Moore. Y me va a abrir las chingadas. Me va a aplicar la Viola Davis otra vez, ¿no? Este, y yo, pues hablemos. Y me dice, no, 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 en persona. Y yo, putísima madre. Entonces ahí vamos. O sea, Carlos. Entonces ahí vamos, ahí vamos Gerardo Gatica, que es mi socio, codirector, y yo a hablar con Carla. Este, y le decimos, ¿qué onda, Carla? ¿Qué pasó? No, pues este, lo que pasa es que esto es, es difícil, este, siempre porque como mujer. Y Gatica y yo así, ¿estás embarazada? ¿Cuánto tienes? Tres meses y medio. Y yo, o sea, cuando. Me hubiera corrido. O sea, cuando empecemos a filmar vas a tener cinco meses de embarazo. Sí. Y Gatica y yo nos quedamos en silencio un segundo y le dijimos, ¡Felicidad! Sí, sí, sí. Qué sensibilidad. Le dijimos, no te preocupes, güey, lo vamos a resolver, no hay pedo, ponemos la cámara en otro lugar, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Me subí a mi coche y me dio un ataque de ansiedad. Y lo primero que hice fue googlear panzas de embarazadas de cinco meses, ¿no? Como para ver cómo iba a estar el pedo. Y encontré una foto de una embarazada de cinco meses que no estaba tan cabrón. Y todavía me la manda. Y se la mandé así a Carla de, ¡Ay, güey, no hay pedo! Mira, no está bien. Y me dice, ¿quieres ver mi panza de embarazo de cinco meses de mi último bebé? Verga, güey. O sea, era así, le tenías que poner un bocho enfrente para que no saliera. Pero salió muy bien, se logró. Sí, estaba muy cabrón. Y yo creo que, ¿sabes qué? Esto es lo triste, que si no hubiera sido Carla Sousa, hubieran corrido a la actriz. Ese es el problema de ser mujer en esta industria. ¿Por qué? Porque nada más te quiero decir, ¿verdad? Pero te voy a enseñar la... No, pero es la verdad. Porque se sabe que Luis Gerardo es culero a pochar a las demás actrices. Es que es muy complejo, güey. Es muy complejo. ¿Sabes qué pasa? Si Carla... Y sí, está padre hablar de estas cosas para que cambien de alguna manera. O sea, si a Carla algo le hubiera pasado mientras estábamos filmando esa película... Tú eres responsable. El seguro no lo cubre. ¡Hala chingada! ¿Sabes? Porque está embarazada. Claro. Y eso está cabrón, güey. O sea, es como... Eso no está bien. Sí, eso no está bien. ¿Sabes? O sea, tendría que haber un replanteamiento de muchas cosas en cómo... ¡No mames! O sea... No memes, Carla. Cárgate esa panza. Es que estoy muy cargando. Y con... Se siente el cielo. Eso cuando estamos. Y con esa panza, güey, rapeaba hasta el subsuelo. Imagínate, güey. Cuéntales de la broma. ¿Qué te dices? ¿Qué? Lo que pasa es que... No sé, ¿eh? No sé. ¿Son de piel? No, me hice una broma. Cuando es tu primera película, te hacen bromas muy pesadas. Muy pesadas todos. Al final... Te hicieron novatada. Carla me hizo la peor de la historia. Estamos filmando la última escena de la película de la ayahuasca, ¿no? Que es una escena... Es la escena más difícil. Tengo ocho personajes, una grúa, este... Efectos especiales. Efectos especiales. El anagnorisis de todos los personajes. O sea, es la escena más difícil de filmar. Yo estoy estresadísimo, ¿no? Este... Es el último día de filmación de Carla, ¿no? O sea, es un día muy particular, ¿no? Y entonces... Nada, pues... Yo todo el tiempo en la producción tratamos mucho de cuidar a Carla porque estaba embarazada, que estuviera todo bien. Todo el tiempo le preguntamos si está bien. Y Carla nos decía como... Güey, dejen de preguntarme. Estoy bien. Puedo hacerlo bien. No hay ningún pedo. Y yo... ¡No estoy hormonal! No, pero, ¿sabes? Es como, ok, ok. Es la primera vez que produzco una película y que dirijo una película. No sé cómo tratar a la actriz que está embarazada, ¿no? Entonces, todos estamos tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, todo el tiempo yo estaba como muy preocupado. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Puedes hacer otra toma más? Cuando hacíamos los bailes, ¿estás bien? Una más. Ok, chido. Ese día, esa escena se acaba con todos brincando. Brincando así. ¡Soy blanca! Y de pronto terminamos la escena y Carla grita. ¡No! 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 ¿Y yo qué pasa? Y volteo, güey. Se le rompió la fuente, cabrón. Se le rompió la fuente. Tiene todas las piernas llenas de agua, güey. El piso está empapado. Y todo el mundo empieza así a entrar en pánico. Entra el doctor de la producción. Le pregunta, ¿cómo te sientes, Carla? Empieza, me duele, me duele, me duele, me duele mucho. Güey. No mamas. Una de mis mejores amigas, que es mi actriz, falta tres meses para que tenga que dar a luz. Y, güey, ¿qué pedo? Entonces, yo me pongo blanco, empiezo a temblar. Empiezo yo así de, ¡sálganse todos! No sé qué. Creo que no podía ni hablar, güey. No, no podías ni hablar. Aquí traigo el video donde estás con una carita de... No, no mames, güey. No mames, yo sentía... ¿Qué pasó? Mira, ahí está él, Luis Ardaín. Está como... Y lloraba, güey. Carla hasta lloraba de verdad. que poca madre que poca madre ve mi cara ve mi cara ahí ya estoy a punto de desmayarme porque no hacias nada cabrón estoy en shock y luego todos sabían todos sabían todos los actores todo el crew la agencia de maquillaje la gente de maquillaje durante toda la película lo planeamos pero un globo con agua si wey o sea todavía se me revuelve el estómago hoy en día Luis Gerardo padece de diabetes o sea yo ya me estaba imaginando hablándole a su esposo pero no dijiste que lo primero que pensaste si había acabado todas las escenas no 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 lo segundo lo segundo fíjate fíjate como va a funcionar la cabeza mi primer pensamiento fue de no mames wey el bebé de Carla verga le voy a tener que hablar a Marshall para decirle esto empecé a pensar cuánto tiempo el hospital dónde está cuánto tiempo va a tener que estar en el hospital y después mi cabeza loca de productor dijo pero ya tengo todas sus escenas y yo sabía yo lo sabía yo lo sabía lo sabía como le voy a poner el agradecimiento al final yo creo que es la novatada más culera que se le ha hecho un director sí yo creo que sí o sea porque he preguntado pues sí porque eres el único irresponsable que nos trata una embarazada de 100 meses pendejo pues ya fuera de mame wey qué chico que les está yendo tan cabrón durante todos estos años porque sí como lo han visto en los 90 en los pops tener un One Hit Wonder es más o menos fácil pero conservarse todos estos años lo han hecho muy cabrón ustedes muchas gracias estoy re pinche contento wey qué chingón que les vaya tan bien y seguramente este será una de sus tantas anécdotas chingónas para recordar y seguir cosechando muchas gracias escorpión del amor para que veas como soy yo pinche amoroso yo y siempre los voy a recordar porque sí yo les di su primera oportunidad para que fueran sácate a la verga que te sigan por ahí también tus redes sociales Luis Luis Gerardo M Luis Gerardo M todos son Luis Gerardo M cuáles son mis redes sociales tú eres Carla Sousa que soy tengo entendido que sí es la última vez que sí y nos despedimos con la grita de guerra peluche en el estuche hoy eéééééééééé! meanings cantando la Jon ¡Suscríbete!